Está el doctor Rubén Rodríguez con nosotros. Hola, doctor. Y compañía. Y compañía, doctor. ¿Cómo estás? Me alegro de que no esté enfermo hoy. Sí, la verdad que me ha tenido mal. No me enfermo nunca, pero ahora me enfermé un mes seguido, más o menos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Una labradora. Ah, es ella. Sí, 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 es ella, una hembrita. Bueno, en realidad veníamos a hablar de la raza, pero bueno, había otro tema planteado, así que vamos a hablar un poco de los perros niñeros, ¿no? ¿Este es un perro para chicos? Este es un perro, recomendablemente para chicos, tiene la característica, realmente es un perro, podríamos decir, junto con el ovejero, uno de los perros más populares hoy en día, a través de todo el mundo, es una raza muy difundida y es muy recomendable para chicos. Tiene el inconveniente que es un perro muy activo, es un perro muy enérgico, no por eso significa que sea hiperactivo. Lo que pasa es que es una raza que tiene una característica, que eso siempre hay que fijarse cuál es la función de la raza, que la cumple perfectamente, que es una raza de trabajo, que es muy elegida. Yo atiendo, por ejemplo, los perros de los bomberos, que tienen labradores, atiendo los perros de gendarmería, para la parte de narcóticos, que tienen labradores, que eso es una característica muy buscada, que es un perro que se presta siempre para el trabajo. Y eso hace que, si nosotros lo tenemos encerrado en un departamento con un chico, sea muy activo, necesita un entrenamiento, necesita que le dediquemos tiempo. Entonces es un perro excelente, ¿por qué? Porque no es un perro agresivo, es muy raro ver un perro de esta raza que sea agresivo, e inclusive es muy raro ver uno que sea guardián. Pueden llegar a lo sumo a ladrar y marcar territorio, pero de ahí a morder están bastante lejos normalmente la mayoría. ¿Cree que te la pasa un rato? Está re pesada, ya le pesa como 10 kilos la guardia. Qué grande, crece un montón, ¿no? Soy parte del padre, te digo. Los padres de ella no podían tener porque el padre es demasiado grande y bueno, en la veterinaria le hicimos inseminación artificial y tuvo 13 la madre, así que la conocemos desde chiquita. Crece mucho, ¿no? Son altos. Es una raza más o menos entre 60 y 65 centímetros y la característica que tiene un poco la raza es que suelen tender a la obesidad. Una porque suelen tener diabetes, algunos de los ejemplares, y otra porque le encantan las golosinas, le encantan comer carbohidratos, entonces son muy, muy voraces. Esto también pasa a ser un problema, más allá de la obesidad, porque comen con las mismas ganas, pueden comer un pedazo de carne como comerte un juguete. Entonces cuando son cachorros, que encima es una raza que suele ser cachorra hasta los 3 años, pueden tener muchos problemas digestivos por el tema de que comen objetos. Y el pelo también tiene pelo largo, ¿no? No, el pelo no, el pelo hasta ahí. Es un pelo, no es ni corto, un pelo medio. Capaz que te estás confundiendo con el golden. El golden retriever, que son de un origen similar, tiene un pelo más largo y más problemático. Esta raza, la verdad, es una raza estupenda, es una raza que necesitamos dedicarle tiempo, ideal para los chicos porque nos ayuda a criar el perro con el chico junto. Y bueno, todas las ventajas que tiene que un chico se crie con un perro, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Eso le iba a preguntar, que un chico se crie con un perro. Una de las cosas es que, te digo que yo lo practico con los nenes míos y es genial, lo que le ayuda es, primero, a que son sus primeras responsabilidades. Yo hago que los chicos le den de comer, querían un perro, bueno, ustedes lo sacan a pasear. Le generamos obligaciones desde chico. Y aparte, está comprobado también que aquellos nenes que tienen perros, sobre todo cachorros o perros jóvenes, son mucho más aceptados por los amigos en la escuela, tienen mucho menor problema a la hora de sociabilizarse con amigos. Y la autoestima de ellos está mucho más arriba normalmente porque ya están aceptados y tienen su mejor amigo en la casa, ¿no? Entonces, esto le favorece mucho al desarrollo, a la parte educativa también, ¿no? Ahí tenemos unas fotos, ahora vamos a ver, de algunas otras razas que pueden ser recomendables. Usted me dice si sí o si corresponde o no. Acá, acá lo tenemos. ¿Este qué es? Un labrador. Un labrador. El labrador puede ser chocolate, que es este, dorado, que es el que estamos viendo, o puede llegar a ser negro también. Esos son los tres. A ver, vamos al próximo, a ver qué otra raza se recomienda como para acompañar el crecimiento de los chicos y enseñarles de paso también sobre la reproducción y todo ese tipo. Claro, sí, sí, sí. A ver, ahí está. ¿Ese es? Un coli. Un coli. Este es el famoso Lassie, digamos, la gente lo conoce más por Lassie, por la famosa serie que... Mirá, el coli es un excelente perro, normalmente en realidad es un perro que es uno de los considerados de los más inteligentes, bueno, labrador también. Está muy recomendado para chicos y su principal función en realidad es el tema de cuidado de ovejas y cuidado de animales para el campo, ¿no? Pero realmente es un excelente perro también para los chicos. A ver, otra raza que pueda ser recomendada para acompañar, son perros para tener patio, para tener lugar. Bueno, este es el que yo te decía, capaz que te había confundido vos con el pelo largo. Este es el Golden Retriever, son los dos de Canadá, del mismo lugar que el labrador y también es un perro excelente. La característica del labrador y del Golden Retriever, que son perros que también se hicieron para la caza, para traer presas en el agua. A lo que voy es que son excelentes nadadores y si uno lo suele ver, inclusive nosotros que tenemos la suerte de estar en el río, en la costanera que vienen caminando la gente con el labrador y se tira el agua en invierno, no le importa nada, salta a tres, cuatro metros. Pero son excelentes nadadores, esa es una de las características. Tenemos que hablar después en otro programa sobre el frío y los mitos que hay para... Si es verdad que los perros pasan frío o no y qué es lo que hay que hacer en esos casos. ¿Esto qué es? Un galgo. Un galgo. El galgo anda muy bien, tiene un temperamento bastante controlado, es bastante equilibrado este animal. Por supuesto que no está dentro de sus funciones en la de compañía con los chicos, igual puede andar muy bien. Obviamente que es un animal que se lo utiliza para cazar y se lo utiliza para carreras también. Yo atiendo varios ejemplares que inclusive están en actividad, que están corriendo. Son rápidos. Bueno, hay otro labrador pero estaba un poquito más gordo. Este es el labrador también. Sí, sí, sí. Este está bien. Este es el labrador dorado que ahí se le nota la grasa debajo del cuello, pobre. Claro. Es lo que hablábamos de la tendencia a la obesidad que tiene por ahí la raza, ¿no? ¿Esto? Eso es un mastín yo creo, ¿no? Con las fotos. Bueno, son excelentes perros, no, un terranova es. Un terranova. Con el pelo largo. Igual es muy raro ver este perro acá. El terranova, yo acá en Paraná no he visto ninguno directamente. Hay uno parecido que justo estaba en la veterinaria hace un ratito, bollero de Berna, que es marrón y negro. Pero el terranova es, la verdad que no, lo único que he visto yo ejemplares, lo vi en Mar del Plata. En Buenos Aires también hay, lo vi en Mar del Plata que son parte, ayudan a los bañeros con la borra para sacar a la gente del agua. Mucho pelo. Mucho pelo y es una raza gigante, 60, 70 kilos, pero esto no existe. Uno muy recomendado que estaba viendo en una de las fotos que después vi es el Beagle. El doctor Adolo me dice que tiene uno. Ah, sí, mirá, no lo conocía. Lo que lo va a traer. Un Beagle que, bueno, salvo Bernardo, este es conocido por todo el mundo. El Beagle dentro de las razas es una muy buena opción porque es un perro que tiene, es mucho más tranquilo. Fíjate, ya está llorando porque quiere bajar y correr y es cachorro. Lo dijo. El Beagle es mucho más tranquilo y es mucho más recomendable para aquellas personas que se inician en la cría de mascotas y que tienen poco tiempo para, ahí está justamente el Beagle. Claro, es un perro más tranquilo, o sea que necesitaría menor entrenamiento físico para criarlo, ¿no? Y también es muy recomendable para los chicos. Y una raza más chica, apartamos hablando de 20 kilos contra 40, 45 kilos. ¿Y este? El Boxer. El Boxer es un perro que en sus orígenes hizo de pelea. Es un perro que fue presentado como una raza de pelea y de guardia y hoy se ha acomodado tanto que es uno de los perros más recomendados para compañía con chicos. Realmente es excelente, es muy equilibrado y es muy recomendable, tiene pelo corto, no hay re pocos problemas de cuidado. Algún problemita respiratorio, va a ser una raza brachiocefálica, o sea que tienen, bueno, un PUS, un PUS carlino. También son buenas opciones. Normalmente es más recomendado para la gente grande que para los chicos, pero también puede, porque no tolera mucho el manoseo, el PUS. Entonces los chicos hay que tener en cuenta eso, que por ahí razas grandes les favorecen más a la crianza porque lo montan a caballo, se le prenden de la oreja, le tiran, son cosas que los chicos la van a hacer y ayudan al desarrollo motriz también de los chicos. Ya quiere hacer otra cosa. Ya, se aburran enseguida. Pero eso es lo que hace que sea una raza predispuesta para trabajar y excelente para lo que fue creada. Seguimos llorando en la próxima. Una selfie con el teléfono. Ah, una selfie con el teléfono. No tengo el teléfono. Ahora nos sacamos una foto, doctor, con el perro también. Con la perra, porque se llama, no me dijo que no tiene nombre, ¿no? No, no, no tiene. Álcela así. Tiene nombre en realidad, pero me olvidé preguntárselo al dueño que se lo pasamos a buscar de raje porque estábamos con bastante trabajo dentro de la veterinaria y lo buscamos rápido. Que le agradezco de paso al dueño, a Marcelo, que la debe estar mirando seguramente a la gorda. Se la llevo derecho a la casa ahora. Primera perra con una selfie. A ver si me da bolilla de mirar para nada. Y se va a mirar ahí. A ver. ¿Y el doctor? Ah, y el doctor tiene que entrar también. A ver, a ver, a ver. Si yo quisiera, supiera manejar esto, pero es un tema... A ver. Ahí. ¿Entra? Ahí está, ahí estamos los tres. Ahí está. Ahora la pública. ¿Qué cosa? Esto es culpa de Tinelli. Todo culpa de Tinelli. Ahora tenés claro un beso en el hocico. Tenemos que hacer todo. Sí, después le doy... Trae otro la semana que viene, doctor, que es interesante tenerlo. Dale, dale. El doctor 2 lo va a traer el de él también. El de él también va a hablar de la raza. Va a desarmar todo acá dentro, lo único. Pero bueno. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No, no.